Gracias por ver el video. Aquí nos encontramos sobre la calle Héroes de Nacosare. Ya no están pasando los vehículos de momento. Yo soy suena de la película con la voz. No, no pasan. No taparon. No taparon. Tendría que haber tapado. Así es. Licenciada, algún comentario que nos diga al respecto a lo que está pasando, ver la cantidad de abogados que están unidos en Aguascalientes para la manifestación a favor de Aguascalientes. No es a favor de ustedes, es a favor de Aguascalientes. ¿Algún comentario que nos diga al respecto, abogada? Efectivamente, esto es a favor de toda la comunidad jurídica, del personal que labora en Poder Judicial y de la ciudadanía. El hecho de que se respeten los periodos vacacionales es precisamente para que ellos puedan sacar más rápido el trabajo. Es un error, es una falacia el pensar, el hecho de quitarle sus periodos vacacionales, bueno, es un sentido escalonado como se pretende dar, no es causa de que ellos puedan sacar este rezado grande que tienen. No, de ninguna manera. Al contrario, hemos vivido ya cuando las personas salen por alguna incapacidad o ciertas situaciones, no hay quien los cubra. Se va un secretario de acuerdos y pues su trabajo queda detenido. Es lo mismo, ya se lo expusimos al presidente magistrado. Él simplemente dice que quiere tener un mismo horario que el Poder Judicial Federal, pero pues ellos sí salen de vacaciones. Entonces, nosotros no entendemos qué es lo que está pasando. ¿Y sabes qué? Nosotros le hemos invitado a que mejor ponga más atención en los juzgados mixtos, que sea más eficiente el trabajo que realizan los jueces que antes de cualquier otra determinación. No lo digo que todos, hay excelentes jueces, la verdad, que trabajan y hacen el mejor de sus funciones. Juzgados por años, me refiero a los juzgados mixtos, es tierra de nadie, no intervienen en nada, es un conformismo, es una apatía que el presidente magistrado Rojas recibió todo el apoyo de nosotros y más de una servidora y como delegada del Colegio de Abogados Juaristas lo recibió. Y ahora solicitamos audiencias con él, un mes, dos meses después, pues dónde está su actitud de servicio. Él mismo nos dijo, soy el servidor público número uno. ¿Su nombre cuál es, abogado? Y no lo es. Por favor. Por favor. Juana María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!